¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay puras fotos de Don Vicente Fernández, el viejón. Ahí está, mira. Pero son fotos animadas, fotos cómicas que a él le gusta tener. Aquí está con Lucerito. Aquí está el viejo con... ¿Quién será ese amigo? Aquí está con Angelín. Angelín Joliet. Tiene muchas fotos aquí el viejo. Don Vicente Fernández. Dicen que a veces se viene a caminar aquí todos los días en la mañana. Hoy no vino. Aquí estamos en su rancho Tres Potrillos. Está el rancho Tres Potrillos, Vicente Fernández. Este es el estudio de grabación. Está grabando actualmente, en este momento, el nuevo video Fidel Rueda. Próximamente a la venta. Aquí está. Aquí está. Me gusta mucho el ganado. Puras fotos. Vamos a dar más fotos. Para que vean cómo está aquí el rollo. Aquí está Don Vicente con Ricky Martin. Aquí está con Don Sebastián. Dejando para dónde está en el medio. Ahí está. Aquí está. Joven y viejo. A ver. Con César Costa, mira. Ahí está. Aquí un más. Muchas fotos. Unas sillas de caballo que tiene aquí el señor. Más fotos. Otro más fotos. Más fotos. Más fotos. Más fotos. Como de un concierto. ¿Dónde será? Aquí en el auditorio. FG. Charreadas. La silla. Ahora vamos al estudio de grabación. Actualmente está grabando. Vamos a ver. ¿Qué se está haciendo? La pantalla. Está mi carro. Está grabando actualmente. Nuevo silencio. Aquí hay ruedas. Y cuando entra la batería. Onde. Cuando entra la batería. Puede darle. Es que está bien bonito. Ahí está el número. Por el fondo. Aquí está bien el ingeniero. Un saludo. ¿Qué? ¿Sí? Estamos grabando. Polito Coto. Ahí está Polito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le veo? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿He visto dónde va, no? Deja. A ver. A ver. El corazón fue despertado Este es el Chapito El tiro aquí en el estudio, esperando su turno Para ver El equipo Y pongan ahí